Sí, voy a necesitar agua después de su intervención. Buenos días. Después de su intervención, señoría, solo decirle dos palabras. Derechos humanos. Se la repito. Derechos humanos. Miren, ¿se imaginan un país en el que hubiera existido cientos de campos de concentración, pero nadie lo recordara? Nueve en concreto en Asturias. Un país en el que se hicieran juicios sumarísimos y fusilamientos diarios de aquellos que defendían los valores democráticos. Y a día de hoy esas sentencias de pena de muerte no sean nulas. ¿Se imaginan un país con más de 140.000 desaparecidos, el segundo país con más desapariciones forzosas después de Camboya y que los sucesivos gobiernos no hayan hecho nada por buscarlos? ¿Se imaginan un país en el que hubiera habido una trama sistemática de robos de bebés más allá de 1978 y que aún hoy miles de familias viven en la incertidumbre de no saber si sus recién nacidos murieron o siguen vivos? ¿Se imaginan un país que niegue su propia historia y un sistema judicial que niegue la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad en contra de los criterios defendidos por la ONU? ¿Se imaginan un país en el que de los libros de texto escolares se han borrado 40 años de la historia en los que se cometieron las mayores violaciones de derechos humanos? Dejen de imaginar que estoy hablando de España. Solo el movimiento memorialista, organizaciones y asociaciones han hecho posible en numerosas ocasiones romper estos muros de silencio y hacer eco de la barbarie que se sufrió en este país. Silencio, amnesia es el calificativo que recibe una parte de nuestra historia aunque se ajusta mejor a la gravosa pretensión la paramnesia, definida como distorsión o falsificación de la memoria aunque lo especialmente grave es lo que de todo ello se deriva, la impunidad Los derechos humanos no pueden ser regulados por intereses económicos ni políticos Hoy llega a este Parlamento la toma en consideración de una proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática Bienvenida Pongamos Asturias al menos a la altura de otras comunidades autónomas donde ya existen regulaciones legales en el ámbito de sus competencias Lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con el 100% de su contenido y del que además es también de rigor decirlo detectamos carencias Pero esto no toca ahora La necesidad de la ley es indiscutible Tiempo tendremos en su tramitación de enmendar, de incorporar y modificar En otras ocasiones nos hemos logrado mejorar textos legislativos con Izquierda Unida y en esta ocasión no va a ser menos Porque miren, la mejor medida de regeneración democrática es empezar por reparar la historia Las redes clienterales se mantienen gracias al olvido La corrupción de hoy es un espejo retrovisor de las desigualdades y de las élites de ayer Y hasta el machismo heredado sigue tiñendo la cultura de un patriarcado en el que los asesinatos de las mujeres Lamentablemente, abren casi todos los días los telediarios Los privilegiados ya no evocan el fascismo Hoy quienes amenazan a la democracia dicen hablar en nombre de ella Estamos acostumbradas a la promulgación de leyes o modificación de las existentes para acomodar la historia presente y futura La modificación del artículo 135 de la Constitución es un ejemplo Votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley Porque para entender la democracia hay que colocar legalmente al franquismo en el lugar que le corresponde Ante la historia y ante el derecho Muchas gracias Gracias